Biografía de Rosa Sevilla de Alvero Activista filipina, Tondo, Manila, 4 de marzo de 1879, 11 de mayo de 1954. Su nombre completo es Rosa Lucía Sevilla de Alvero. Rosa Sevilla de Alvero fue una educadora, escritora y una de las sufragistas notables en Asia que luchó por el derecho al voto de las mujeres filipinas. Sus padres fueron Ambrosio Sevilla, sargento del ejército español y Silvina Tolentino y Rafael, pariente del actor Aurelio Tolentino. Se graduó como maestra superior en el Assumption College y, junto con pura Villanueva Calau y Pilar Hidalgo Lim, presionó e hizo campaña por el sufragio femenino. De esta forma, desde el 30 de abril de 1937, consiguió que a las mujeres filipinas se les permitiera el derecho al voto y a ser votadas para cargos electos, lo que condujo a la elección de dos mujeres presidentas del país. Originalmente, la Constitución de 1935 limitaba el derecho al sufragio a los ciudadanos varones porque no había una demanda popular del derecho al sufragio por parte de las propias mujeres filipinas, y la concesión del derecho al sufragio a las mujeres, se afirmó, solo perturbaría la unidad familiar ya que en las mujeres se involucran activamente en la política. Sevilla, quien se convirtió en la primera mujer decana en la Universidad de Santo Tomás, también fue una de las dos mujeres en el personal de la Independencia, el periódico oficial del gobierno revolucionario filipino editado por el general Antonio Luna. Ella fundó la primera escuela iniciada por Filipinos, Instituto de Mujeres, ahora, Rosa Sevilla Memorial School, el 15 de julio de 1900 como la primera escuela para mujeres laicas filipinas. También fue cofundadora de la Liga de Damas Filipinas, la Federación Católica de Mujeres y la Asociación de Hispanistas. Escritora y oradora elocuente y talentosa, en español y tagalo, fue editora de la página femenina Mujer de la Vanguardia y fundó Women's Outlook, una revista nacional para mujeres. En el campo de la literatura cultivó su trabajo como poeta y dramaturga. Algunas de sus obras son la mejor, El sueño del poeta, Prisionera de amor, La loca de Inulugán Taktak, entre otras. Contrajo matrimonio con Emilio Alvero, un pintor conocido de su época. Recibió la medalla presidencial al mérito el 4 de julio de 1948 por los muchos servicios que prestó al país y a los filipinos. Ese mismo año, también recibió el premio Reina Isabel II de España. Rosa Sevilla Alvero murió el 11 de mayo de 1954 a la edad de 75 años.